Los relojes, el reloj 1, varios, comprado una imitación china, ya no sabemos porque son ya varias versiones en torno al reloj Rolex de la presidenta Dina Boloarte. ¿Por qué menciono el tema de una supuesta copia, imitación china? Porque hoy la ministra de vivienda, Jania Pérez de Cuellar, dio una entrevista en radio exitosa y señaló varias cosas. La que más llamó la atención es que no haya descartado que el ex premier Alberto Otarola esté detrás de esto que ella considera es un complot político en contra de la presidenta Dina Boloarte. Porque lo que se preguntaba Jania Pérez de Cuellar en esa entrevista es, ¿quién está detrás de esta información? ¿Quién soltó la información del reloj Rolex de la presidenta Dina Boloarte? Ha instado a la ministra Pérez de Cuellar, a los medios de comunicación, a investigar al respecto. Confirmó además que Boloarte no se referirá en público respecto a los lujosos relojes y que solamente declarará sobre el tema a la fiscal que investiga el caso, al fiscal de la Nación, que ya inició diligencias preliminares por presunto enriquecimiento ilícito y por omisión de consignar declaración en documentos. La titular de vivienda insistió en cuestionar por qué no sacaron esta denuncia hace meses y agregó que podría tratarse de una venganza o un complot para tumbarse al gobierno. También, y ahí vamos con esta nueva versión o esta nueva hipótesis, que el Rolex de la presidenta no sea auténtico, comentó que ella, la ministra, había comprado una réplica en la China. La verdad es que si hubiera sido una réplica lo primero que hubiera dicho la presidenta. Señores, esta es una réplica, no es un Rolex original, pero ella habló de un objeto de antaño que compró con los ahorros de su vida. Lo cierto es que la situación se va enrareciendo más por el dislate, además, del Contralor de la República, que llama la atención de un funcionario como Nelson Schack de Carrera, sin mayores cuestionamientos, digamos, esta equivocación que fue enmendada por el Sindicato de Trabajadores de la Contraloría, con quien parece, además, hay ciertas fricciones, porque la representante anoche en una entrevista con Jaime Chincha ha dicho tenemos muy poco contacto, casi nulo, con el Contralor desde hace años, y salieron un comunicado a decir, señor Contralor, enmendándole la plana, porque Nelson Schack dijo, no, los altos funcionarios no están obligados a declarar en su declaración de intereses los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, digamos, joyas, artículos de lujo, con el comunicado tuvo que salir a desdecirse y decir, bueno, sí, tendría que haberlo declarado. Luego, en la declaración de intereses que todos los años tiene que presentar la presidenta Dino Aboluarte, y esto lo ha reportado Perú 21, pues se detecta que hay un incremento patrimonial que llama la atención haciendo el prorrateo, ¿no?, de los ingresos que tiene la señora Aboluarte como presidenta de la República, como funcionaria. La cosa es que va escalando, va escalando, y ahora se habla, en palabras de una ministra del gabinete, Adrián Sen, de un complot político, y deslizó que pudiera ser el expremier Alberto Tarola, que claramente se iba a ir, es lo que decíamos, Alberto Tarola se va matando, le metió a su chiquita, al canciller, ¿podría estar detrás de la información del Rolex de la presidenta Dina Aboluarte? Vean lo que dijo Alberto Tarola. Primero escuchamos a Jania Pérez de Cuellar. Ya se inició una indagación preliminar, y lo que tengo entendido es que esto, de alguna manera, encapsula todo tipo de declaración que ella pueda hacer y explicar. También tengo entendido que ella ya ha manifestado que en el marco de esa investigación preliminar, ella va a opinar, va a dar su versión de los hechos, y eso es lo que tenemos que creer y estar seguros, que ella siempre va a ir y va a declarar como lo ha hecho hasta ahora. Ahora bien, si el origen del Rolex, si es verdadero, si es fake y todo lo demás, yo creo que eso se va a determinar justamente en el marco de esa investigación preliminar que se está haciendo. Pero yo iría un poco más allá. Ahora, ¿quién está detrás de esto? ¿Por qué sale ahora? Ya sé, ya sé por dónde vamos. ¿Por qué sale ahora? Cuando esto se supone que es de hace tiempo. Entonces, mi teoría, y te voy a hablar en términos políticos. Vuelvo a preguntar, ¿por qué recién sale ahora? ¿Esto es una venganza? Puede ser una venganza, puede ser un complot para tumbarse el gobierno, que eso lo sabemos desde el inicio, independientemente del hecho del...